...que puede hacer lo mejor de lo que hasta el momento lo ha presentado en esta ocasión aquí en Toluca. Ya ahora toman mal parada los alemanes. Viene esta, tres la piden dentro del área. Se viene el primero, se viene el primero. Leo le va a pegar, Leo le va a pegar, Leo le pegó. Nunca pudo acomodarse de forma adecuada. Leo Fernández, la gente se queda con el alarido, con el grito ahogado Anselmo. Ahí estaba Toluca, ¿no? Una muy buena jugada. Ian le toma la espalda a la defensa. Báquer no regresa, estaba costando trabajo. El servicio es bueno, pero ahí no se acomoda, Leo. Mira, le queda atrás, no logra ponerla adelante y se pierde otra muy clara el equipo de los Diablos Rojos. Es la segunda clara, clara, clara que tiene el Toluca y la deja escapar. Era de primera, ¿no? Hubo así como venía. Para mí la jugada claramente se lo venía reclamando. Y además, si hablamos de un jugador que técnicamente está en condición de definir de primera intención con enorme certeza, pues es justamente Leo Fernández.